¿Cuándo le ganan ese partido a Pumas? A ver, la verdad, Monterrey cuando iba, checa el portador. Es que, ¿sabes? Con el plantel que teníamos, yo creo que no teníamos miedo a ningún equipo. Nosotros siempre sabíamos que íbamos a sacar un buen resultado. Estaba Lucho, se mataba a Erbiti, el Pirata, Flavio y Roche no dejaban de tirar patadas, Ricardo con la confianza que te daba, impresionante, el Brinquitos y Alex, sabíamos que iban a meter uno en el juego. Y Chuy por derecha, pues no. Chuy andaba volando. Nadie lo paraba, aparte que nadie le pegaba, lo respetaban un chingo. Sí. Lo respetaban, no te imaginas. Cuando se saque esa victoria, tú que veías en tele los Juegos Arrayados y que era goleada segura o perdían 3-0 y lo chingo, que era raro que ganaran. ¿Qué llegaste a pensar? ¿Sabes qué pensé en CEU? Porque empatamos en esa y ganamos a Morelia y lo ganamos, dejas a reír, ganamos contra Pumas. Antes era de que si hacías 7 puntos, usted te cobraba un premio. Dije, no mames, ya me voy a comprar mi carro por fin. ¿Y qué carro te compraste, güey? Me compré un Sentra 97. ¿97? Y estábamos en el 2003, o sea, no te alcanzaba todavía por uno de agencia, güey. No, me iban a regañar. Entonces, este, dije, no mames, ya me voy a comprar mi carro, güey. Y luego ya regresamos a Veracruz. Dije, ay, Veracruz, vamos a ganar. Les ganamos, voy a go 2-1. Sí. Pues dije, vamos a ganar a Veracruz y todos los que vienen. Está fácil el torneo. Y contra Tigres, la verdad, yo sí veía muy buen equipo de Tigres. Dije, vamos a ganar, güey. Aparte está el Tuca en la banca, ¿no? Dije, les vamos a ganar a huevo. Y sí, les metimos 4-1 allá. ¿Y qué pasó ese día? ¿Ese día estuviste en la banca? Ese día estuve en la banca. De hecho, me tocó el doping con Ismael Rodríguez. Ya llegamos muy tarde al cerrito. Pero no, todos tranquilos. Sabíamos que íbamos a avanzar el siguiente partido. Aunque perdimos, pero la obligación de nosotros no era ir al frente. Era nada más ahí mantenerlos ahí, que se emocionaran un poco.